Es el malo unido, el alquilado, el unido de los pecados, el unido de la miseria, la miseria llamada pecado que destruye al ser humano. Pero hay un Dios grande que lo voy a dar esta mañana, su nombre es Jesucristo, que se ha interesado en que el hombre viva mejor, que el hombre vive en paz. Este mundo habla de paz, pero no de la paz. Este mundo habla de tranquilidad, pero este mundo lo da tranquilidad. Pero Jesucristo vino a traer paz al mundo, y él dio su palabra. Yo he venido a dar paz al ser humano, yo he venido a dar salvación al ser humano, porque el hombre ha sido engañado por Satanás. Jesucristo vino a dar luz, y la palabra de Dios, y él nos dio vida a vosotros, cuando estábamos vosotros muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, porque los amó, que los doy mi vida, juntamente con Cristo, soy salvos. O sea, el hombre estaba perdido, estaba vivo, pero muerto, muerto en el pecado. La gente por las calles anda y ríe, ríe con su problema, sufre con su problema, unido con su problema. Pero Dios, que rico en misericordia, quiere ayudar al ser humano para que vive en paz, para que viva el gozo de la salvación. Esa salvación vino a dar al ser humano en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios retrasó a acercarse al hombre, y nos sale el gozo de la salvación. Este evangelio es un par de muchos años. Este evangelio es un poder de Dios. Para muchos es locura. Para muchos es un evangelio de la palabra de Dios, que es algo que no quiere significar. Para muchos la palabra de Dios es una cosa de locos. Pero este evangelio es la salvación para el ser humano.